Las criaturas, que son y serán el mundo durante, Demando y digo, oh hombre, ¿Por qué curas de vida tan breve en punto pasante? Pues no hay tan fuerte ni precio gigante, Que de este mi arco se puedan parar, Conviene que mueras cuando lo tirar, Con esta mi flecha, ro el traspasante. ¡Gracias!